porque comienzan a comercializar, a venderse como si fueran piltrafas y después dicen que son políticos ¿Cuándo ustedes van a pensar que este municipio de Santo Domingo se va a ver desarrollado y alcanzar un estado de desarrollo para que la gente pueda vivir dignamente en este municipio con políticos baratos que se vendan por piltrafas ¿Eh? Mira, es más, si no fuera porque el piso está limpio y escupiera barato, envergüenza coño, meten un pique y cualquier que lo ve con una personalidad barato, vendíanse pochilata, porquería ¿Eh? y después se atrevan a decir que son políticos ¿Eh? cochino, se envergüenza, salta para atrás pide chele pero ya está coño, en la 27 que una novia que hace con ojos metidos una mano torcida pidiendo barato, limpiando cristales político barato sinvergüenza como que uno no sabe lo que van a hacer lo que van a hacer la semana que viene barato sinvergüenza es más, es más, es más, es más, es más, vamos a dar la rifa sinvergüenza vamos a dar la rifa como quisiera tener que me de una, una vaina con estos políticos baratos, pide pesos es más, mira, mira hay que tener coño, paciencia que era un cochino con un cochino viejo vamos, vamos vamos a mí me puede decir mira, a mí me puede decir Betania que yo me puedo ir por ejemplo y se lo voy a bajar de la siguiente manera yo arranqué yo no hacía política yo no votaba yo no votaba por nadie votaba por nada pues yo siempre me he mantenido y he producido lo que yo soy hoy es gracias a Dios y a lo que yo he trabajado no le he pedido un peso nunca a un político he desarratado vehículos jibetas carros apoyando a los políticos y nunca le he pedido un peso y la primera vez que hice política fue del periodo 2003 al 2006 campeonato una candidatura y la gané y una política de pacotilla me la vendió y cogió dos millones de pesos a la cotilla mía y por eso la expulsaron de un partido sonfrosamente a todo y de cámaras bueno después en el 2008 no me metí en ningún partido político yo hice un movimiento y apoyé a Miguel Vargas Maldonado a la presidencia que cogió al PRD con un 33.7% y lo llevó a un 41 casi casi era presidente casi era presidente los poledistas hasta se despidieron del gobierno porque iban a perder de Miguel Vargas bien luego en el 2012 aspiré a una candidatura no, no, no en el 2019 no aspiré ni en el 10 tampoco pero en el 16 aspiré a una candidatura en el PDI ahí aspiré pero como el presidente de ese partido no sabe lo que tenía en la mano como no sabía lo que él tenía en la mano y le decían vámonos y meten todo a Santo Domingo este que el único líder que estará aquí que mueve gente es Alberto Díaz aquí no vamos meternos todo allá pero el presidente del partido no pensó en nada de eso y aporté el 20% de la votación nacional lo aporté yo en este municipio a ese partido la votación nacional está bien de ahí me senté y comenzaron los peledeístas a decirme en el 2019 que aspirara a una candidatura a regidor y yo que no hasta que me invadieron mi oficina una comisión ahí y me hicieron inscribirme sentado si andan ni con diputados ni con alcaldes porque no me presté para eso moví 900 y pico de votos sentado en mi casa 900 y pico de votos sentado en mi casa bien vino el problema de leonel y danilo y esa regiduría me la troncharon para que no pasara o sea me la tronchó la tendencia de danilo me la tronchó para que yo no pasara porque ellos decían que yo era leonelista y la tendencia que me escribió fue la de danilo bien está bien no pasó no pasó nada hoy estoy valientemente la fuerza del pueblo carajo apoyando al líder al único líder que hay en esta república dominicana porque el que no gobierna le falta mucha bujía para tener los pantalones bien puestos y dirigir esta nación por un camino verdadero la falta de seguridad ciudadana que tiene el país como puede ser que aquí se desaparecen dos y tres personas diarias y el gobierno no tiene las condiciones de frenar eso mañana puede ser tú puedo ser yo puede ser cualquiera de la gente que no están viendo y el gobierno bien pensando en comprar votos hasta tres mil pesos para quedarse en el poder y la gente desapareciéndose ahí afuera es una barbaridad pero nadie puede decirme y me han ofrendado millones por un tubo a mí cuando yo estaba apoyando a Miguel a mí había un movimiento ahí en la en la Bolívar que me estaba ofreciendo dos millones y medio y dos jipetas y a ese que está en políticas sociales que era el líder del periodista con Miguel se estaba vendiendo por dos millones de pesos y quería que le dieran jipetas mientras que a él se la negaron a mí me la estaba ofreciendo y yo lo rechacé para qué tiene que ver en eso y si no pregúntale dónde me tenía en aquella ocasión Cristina Lizardo y el gobernador del banco de reservas priviéndome que dejara a Miguel y apoyara a Leonel en ese momento hoy yo estoy apoyando a Leonel pero yo no me vendo como estos baratos que andan ahí cogiendo dádivas vainitas y que dicen que son políticos de pacotilla que no tienen pudor son unos sinvergüenza y lo malo son la gente que siguen a esos pseudo políticos baratos que no tienen norte o horizonte alcanzar para crecer políticamente porque no hace un liderazgo porque son los que van a pagar las consecuencias mañana cuando aquel pendejo cogió unos cuantos millones y cogió quizás hasta una diputación al palacén para garantizar y lo que vienen detrás hubo uno que se vendió ahí y lo veo que andan con un grupo de gente un grupito ahí pero ya ese pendejo cogió unos millones para venderse a la gente de la onza y ese fulano resolvió su problema y lo que lo siguen que de estúpido cogiendo pela gatando su suela cambio de que mire mire eso es uno sinvergüenza si yo tengo un equipo de trabajo y alguien pretende que yo lo apoye si no me resuelve el problema la gente que me sigue ahí no hay acuerdo de ninguna naturaleza de ningún tipo hay y estos pendejos relajando con el futuro y vendiéndose como piltrafa barato vamos a las rifas vamos a las rifas que me va una vaina vamos a las rifas vamos a ver vamos a sacar voy para allá voy para allá ahora ya bueno mira bueno 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 yo creo bueno ay 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 trae una pochera una silla esta porque hay que hacer algo ahí vamos a ver ay ay mire se ve ven a ver si se ve la silla porque hay que estar apareciendo se ve la silla muy bien me muestre el peluche que va para la calle ahora hay un coso ahí mira eso es lo que va para la calle ahora el ojito mire mire limpia y no porque salir de ningún lugar vamos a sacar el primer piquecito vamos a ver aquí ay 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se ve a ver si se ve cuando yo estoy abriendo se ve si muy bien Francisco Francisco se sacó esta peluche Francisco vean muestras ahí Francisco Francisco se sacó esta peluche mirenlo ahí que dice Francisco eh Francisco se sacó esta peluche Francisco ponlo por allá voy a sacar otro mano limpia mano limpia me voy a apucher vamos a ver vamos a ver ok perfecto vamos a ver ah pero se ve por aquí también eh vamos a ver eh dame play para que me vea la mano para que me vea la mano muy vamos a ver a ver a ver a ver muy bien perfecto ahí muy bien muy bien eh a ver muy bien muy bien vamos vamos ay 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 échame los detros de nuevo ay hay alguien que está hay alguien que está rezando ay 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 vamos ahí vamos 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 ay 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 Ay, 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 el único programa que da premio aquí, a nivel de las redes sociales, el único programa en vivo donde vienen altitas que están en vivo, porque aquí hay ninguna plataforma, puede coger altitas en vivo. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, y voy a entrar en la batidora, en la batidora, en la batidora, en la batidora, bueno, bueno, viene el siguiente premio, vamos aquí. Ay, mi madre. Oye, porque los años no son fáciles. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si se ve. Ay, mi madre. Rosario Vitoriano. Rosario, Rosario Vitoriano. Rosario Vitoriano. Rosario Vitoriano se ganó. Rosario Vitoriano se ganó un peluche. Rosario Vitoriano. ¿Eh? Rosario Vitoriano, eh. Rosario... ¿Eh? Rosario Vitoriano. No lo hice son míos. Es Rosario Vitoriano. Eh. Ah, Rosario Vitoriano. Bueno, bueno, ahí está. Ahí, ven. Sígueme. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay ¡Ay, ay! En los años nos perdonan. Ahlo quieren este, Pel argues. Eleраж, eh, ese es, va. Muy bien, pues, vale. Vale,Ver ve there, Pelioèruxe. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vam, vamos a moverte! Como vene el matrimenzo, a moverme el martinero a moverme el martinero a moverme el martinero a ver a ver vamos a ver que se sabe que el siguiente año hay mi madre estoy en el caballo con todo aquí se ve, vamos a ver a ver, a ver a dormir a dormir acurrucado vamos a ver a ver Nelly Nelly Jiménez Nelly Jiménez Nelly Jiménez Nelly Jiménez Nelly Jiménez Nelly Jiménez enséñale la pelucha Nelly Jiménez Nelly Jiménez Nelly Jiménez Nelly Jiménez ahí está Betania bailando al compás al compás del bombazo ay mi madre Nelly Jiménez Nelly Jiménez el bombazo el bombazo el bombazo el bombazo de los viernes de los viernes el bombazo de los viernes aquí te vas a quedar el bombazo el bombazo el bombazo de los viernes el bombazo el bombazo el bombazo de los viernes 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 el bombazo el bombazo de los viernes el bombazo